Preparándose. Partieron. Precio Lowe por los pasos en el primer lugar. Segundo, María Maggi está a corta distancia. María Maggi al primer lugar. Segundo queda por el centro Aniceto. Tercero por fuera Fuerza Katt. Cuarto El Güero. Quinto Febuliza. Sexto Laquiquiquen. Por el centro se ubica el Lupi en el sexto lugar. Entrando a tierra derecha. En el primer lugar, María Maggi. Segundo El Güero por los palos. Tercero Aniceto. Van a enfrentar los 400. Cuarto Fuerza Katt. Quinto El Lupi. Sexto Laquiquiquen. Séptimo por los palos. Precio Lowe. Octavo Febuliza. Noveno Naguara. Décimo por fuera Tatita David. A corta distancia por fuera Aniceto. María Maggi mantiene la delantera. Segundo Aniceto. 200 metros finales. Tercero queda. Se va a ubicar Precio Lowe por los palos. Pasando al segundo lugar. Para Aniceto al primer lugar. Segundo Precio Lowe. Esta corta distancia. Los dos iguales. Precio Lowe pasa al primer lugar y gana Precio Lowe. Aniceto. Tercero parece El Lupi. Cuarto María Maggi. Quinto El Güero. Sexto Golden Moon. Séptimo Naguara. Octavo Febuliza. Noveno Fuerza Katt. Décimo Laquiquiquen. En las últimas ubicaciones Tatita David. Pagando. Inicio de la jornada épica y el triunfo para Precio Flora adentro contiene Vida Prida. Adiviendo de 3 pesos con 10 para el Stur Leontina. Superando al número 10, Aniceto. El favorito de la prueba con dividendo de 2 pesos y 90 centavos. Se estrecha la llegada del primer compromiso. Esperamos el orden oficial. Primera carrera. Primero el 2, Precio Slore. Segundo el 10, Aniceto. Tercero el 4, María Maggi. Cuarto el 11, Lupe. Quinto el 8, El Güero. Ganada por medio pescuezo. El tercero a medio cuerpo. El cuarto a pescuezo. El tiempo 57 segundos y 92 centésimas. Preparándose. Partieron. Precio López por los pasos en el primer lugar. El segundo, María Maggi. Está a corta distancia. María Maggi al primer lugar. Segundo queda por el centro, Aniceto. Tercero por fuera, Fuerza Kat. Cuarto, El Güero. Quinto, Febuliza. Sexto, Likken. Por el centro se ubica el Lupe en el sexto lugar. Entrando a tierra derecha. En el primer lugar, María Maggi. Segundo, El Güero. Por los palos. Tercero, Aniceto. Van a enfrentar los 400. Cuarto, Fuerza Kat. Quinto, El Lupe. Sexto, Likken. Séptimo por los palos. Precio López. Octavo, Febuliza. Noveno, Naguara. Décimo por fuera, Tatita David. A corta distancia por fuera, Aniceto. María Maggi mantiene la delantera. Segundo, Aniceto. 200 metros finales. Tercero queda. Se va a ubicar Precio López por los palos. Pasando al segundo lugar, Aniceto. Al primer lugar. Segundo, Precio López. Esta corta distancia. Los dos iguales. Precio López pasa al primer lugar y gana Precio López. Aniceto. Tercero parece el Lube. Cuarto, María Maggi. Quinto, El Güero. Sexto, Golden Moon. Séptimo, Naguara. Octavo, Febuliza. Noveno, Fuerza Kat. Décimo, Laquilique. En las últimas ubicaciones, Tatita David pagando.